Bueno, aquí tenemos este ejercicio donde dice escucharemos un diálogo sobre la rutina de Emma y Yasmin, pero antes algunas preguntas. Pueden buscar en Google Translator o en cualquier diccionario o también pueden preguntarme a mí, acuérdense. Las preguntitas que teníamos por aquí, que son estas, de la 1 a la 5, yo se las voy a ir marcando más o menos, estas. Ustedes tenían que buscarlas en internet o preguntarme a mí o en un diccionario, como ya les dije. Esta palabrita que está acá, por favor, corríjanla porque estaba mal tipeada y bueno, a veces hay palabras que se van corrigiendo, ¿vieron? Bueno, entonces, la 1 teníamos y dice y es una, se traduce como mercado de pulgas, pero nosotros la conocemos como feria americana, ¿ok? Feria americana. Número 2. ¿Qué puedes encontrar allí? ¿Qué puedes encontrar allí? Bueno, ahí en las ferias americanas nosotros que conseguimos cosas usadas de todo tipo, ropa, zapatos, muebles, de todo, ¿sí? Número 3. ¿Have you ever been to one? Bueno, ponen yes or no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Have you ever been to one? Es, ¿has estado en una feria americana? ¿Has ido a alguna feria americana? Yes or no. ¿Sí? What do you usually do on the weekends? Quiere decir, ¿qué haces usualmente en los fines de semana? Yo pondría esto, como con mi familia, no sé, voy a visitar a mi abuela, no sé, lo que ustedes hagan el fin de semana, ¿sí? Do you have a special meal on Sunday? ¿Tenés una comida especial los domingos? Yes, yo le puse yes, asado, y lo puse todo en castellano para que ustedes solamente se centren en poder traducir las preguntas, ¿sí? Así que, bueno, eso por un lado. Después tenemos otras preguntas. Dice, mira la imagen y responde, ¿sí? Who are the two people? Significa la uno. ¿Quiénes son estas dos personas? Y ya habíamos visto que son Emma y Yasmin. Bueno, yo le puse, para que ustedes lo agreguen, they are, que significa ellas son, they are Emma and Yasmin. El número dos, who are they? Sorry, perdón, where are they? ¿Dónde están ellas? Y yo le puse como que están en un restaurante, porque ahí me parece que hay sillitas del otro lado del vidrio. Veo que hay unas sillas, es como un bar, un restaurante, ¿ok? Eso por un lado, y ahora seguimos con la parte que sigue. Bueno, no, no.